Extraño aquellas madrugadas, cuando sin decirme nada, solo tu te acuputabas junto a mi Y al calor de tu cuerpo, se encendía en mis sentidos, yo podía sentirme vivo, tu me quitabas el frío Yo no sé cómo pasó, ni cómo sucedió, pero ahora no estás aquí conmigo Quisiera llegar a casa, y disfrutar tu sonrisa Cómo me duele este amor, con todo lo que sucedió, cómo explicarle al corazón que te hallaste Me hace falta tu mañana, tú iluminabas mi vida Recuerdo bien cuando llegaba, de un largo día de trabajo, te esmerabas por quererme con placer Y el estar a tu lado, es lo mejor que he pasado De cosas tiene la vida, quería llevarte a la cima Pero no sé cómo pasó, ni cómo sucedió, pero ahora no estás aquí conmigo Quisiera llegar a casa, y disfrutar tu sonrisa Cómo me duele este amor, con todo lo que sucedió, cómo explicarle al corazón que te hallaste Cómo me duele este amor, con todo lo que sucedió, tú iluminabas mi vida Cómo me duele este amor, con todo lo que sucedió, con todo lo que sucedió, no te hallaste